Buenas a todos chicos y chicas y hoy, hoy voy a jugar un juego en mi nuevo canal, a Dragon Ball Z, Fighter Z, bueno, entrenamiento. Bueno, de puta madre, aquí hay Goku, Shang-Guan, Andoide, número 10. Y bueno, Broly, Baldock, no conozco este Baldock, el Broly me suena, y el Kefla. Estoy jugando en la Xbox One. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver... ¡Vamos! 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 ¡Qué mal! No sé ni el tutorial... A ver, pulsa a 1... Estoy pretendendo ver A ver, ese es el hondoide número 16 Ok A ver El té ¿Té? ¿El qué? El té es el de abajo Este juego es gratis, pero limitado Hasta el 11 de agosto Y solamente puedes descargarlo Si tienes una cuenta Gold O Xbox Live Es por tiempo limitado Bueno, eso está más aburrido que... Si, es volverlo Quiero ver Vamos al ver No, no No, no 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 Bueno, 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 bueno. ¡Arcade! No, ese es local. Si, arcade. Inicia el arcade. Si. Los contores. A ver Y este Equipo rojo y equipo azul Ok Y este ¡Suscríbete! 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 Uno menos. Uno menos. Sé jugar mejor que antes. La verdad. Antes de grabar, jugué un poco y bueno, no sabía jugar. ¡No! 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 Nunca he entendido que significaba esto, A, S, B... Bueno, un gameplay, así, como los viejos tiempos, en la Xbox One X, que es la control que lo tengo desde hace 2019, hace un año, o menos de un año, Porque lo compré en diciembre Joder Joder, joder Eso es difícil, tío Ha empezado difícil Ya está, joder Mezcla animación este juego Y eso me encanta Animación, anime El estilo anime que tenía en la serie Que capullo soy, hago el mismo ataque Ok Falta uno Vamos, gandote contra gandote El Goku, el Vegeta, lo voy a guardar para después La VZ, LOL Vegetta, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está La última batalla Y después me voy Y después me voy Nótlamo más de broma No, no, más de broma necesito entrenar más mierda que se tiene la vida plena pues me falta uno, este el tío está contento, siempre está contento es muy difícil para mí bueno, este es mi nuevo canal de youtube y bueno, seguiré jugando un poco más y bueno y ya está información hay un nuevo juego de Dawn Ball que salió a ver adiós dios Gracias.